bueno vamos para acá nos vamos al labor bueno, pero puedes agarrar elementos del team aqua que viene ahorita vamos a colocarlo bien del primero, por aquí reviene automáticamente si alguien quiere poner un arreglante, comparte el cable de la calle para siempre, estoy diciendo desde ya bueno pues, nos coloco el eléctrico y me sacan esta vaina hola Liz te voy a poner en contento en este loque voy a morir LILA PORQUE ERES DIABOLICO no lo voy a tener que utilizar a la mujer en ese hit combate maldito ser este loque es para que me vean vean a un hombre llorar mientras que juego un juego que esta verdaderamente difícil y ya lo estan logrando ok vean tenemos dos, tres de fuego ay que mierda le hago voy a sacar a Maximo es la única opción si lo dejo le da a meter un ataque volador mira y no hemos contado las de ahorita que tienes que andar me cago en toda tu bendita madre peliper te amo pero te odio y me quema no, no puede ser no, 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 no yo estoy que tio del cable pero perdí cuatro veces contra marcial y aun no he contado las que llevo y ya mira estan matando todos los bocamos y yo dije me vale verga todos van a revivir pero igualito vamos a sumar los cuerpos de esta mierda ya me volví loco te curas con esa mierda verdad listo al fin ahora puedo atacar yo primero sacamos a este tiene thunder punch con eso un one hit que llevo esa vaina al fin dios mio pinche peliper del diablo como te amo y te odio al mismo tiempo y tiene un gurdux tienes un fucking gurdux bro estoy jugando el interredux el interredux tiene triple habilidad el interredux te voy a mostrar para que veas mira esto no tienen tres habilidades tienen cuatro habilidades de todos los pokemones el interredux voy a hacer una clash lo mas probable lo va a aguantar por dios sabes cuanto si se llegan a retroceder es un milagro no se retrocedió agradecido el de arriba el interredux eso si puede ser cierto la verdad lo digo de verdad ya estoy cayendo en la locura maldita sea bueno ya que lo bro este es lo que lo estoy haciendo para que ustedes se rian me coloco en normal mientras yo sufro y ustedes lo disfrutan y se rian literalmente debería llamarlo showlock pero llamé ringlock porque voy a estar muy endo ah empezaste el interredux con 50 cuerpos excelente saben lo que es que Efren venga y me diga nada mas va a hacer ataque físico nada mas va a utilizar ataque eh no puedo utilizar ataques especiales y asi eso es lo que paso voy a ir para aca cantamos esto de una vez ay me viene un coucher no ese es super no ese lo voy a llamar a otro club pero yo no te cuento que no una mega piedra la placita X eso no me lo esperaba ok vamos a ver que hago que hago en esta mierda porque voy a llorar combate doble contra el tin aqua bueno no no es doble bueno combate contra el tin aqua ay verdad te voy a cambiar a nocti se me olvido ya lo hago ya lo hago oh pero es que ahí empiezo de bien me cago en su puta madre no 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 bro no no ya ya mato a esto y cambio porque de verdad no 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 yo estoy claro es que todos me van a sacar un legendario y asi ya voy no 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 EFRED no EFRED no EFRED ya va tenemos que sacar a noctis metete no lo hagas Goku porque me dijeron que tengo que tirar a noctico o te tirar a nocti 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 ya lo hice saque a nocti y... no 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 es horrible es horrible es horrible no te preocupes Lima que si lo cumplí en el segundo vino me metieron un headmash que hizo doble target y me maté bueno aqui no esta tan mal si pero acá ven quien dice joder polen que hace yo sufro ¿quien es Brave y mire esa cosa? ¿como es posible q? soy mas rápido Agradeció a caer arriba, me trae el cádiz en físico Y no lo mató No, 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 no Esperen, espero que, espero que Espero que no pase eso No, no, no Y tiene un Cloud Witch Adivinare Le meto esto para aguantar el golpe Y va a venir Y me va a reventar el siguiente Y cargallo Pobre Lucario Me dio 233 de daño No Mira, pasaje, es joder Con solamente titular es un logro La cosa como sea No, no me imagino el Monteperico Jamás Bueno, son lichis Dime que se activa antes de que me lo quites Y tiene otra cosa No, no me quiero ni imaginar cuánto juegue Roll and Bone Porque igual están cosas de una bola No 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 ¡CRISTO! Me mata el niño, ¿verdad? No, le han tenido todo lo contrario, Lima, de verdad ¡Ay Dios mío! Es que si cambia me va a matar a lo que sea que saque Me mata el curso y intentara cambiar Se me activo la cuarta habilidad Se me activo la cuarta habilidad Ahora tienes Cure enfermo, te vas a morir conmigo Vamos a ver Retrocedió Se cura con esto Bro, lo que es este Y lo que es Ronambul Ronambul Lo que es un poquito más arriba es por el cochino Peppa Roy, bienvenido Bro, yo estoy llorando por dentro Vengo de venir de Marcian El Aniquilador que me derroto Tres veces Ahí hay dieciocho cuerpos Y a eso sumarle cuatro cuerpos más Fueron 22 cuerpos Y espero que lo que me dijo Efren No sea cierto porque voy a Voy a saltar a mi cama Pero en la rechera Como quedando un poco tilteado Como quedando un poco tilteado Mucha culpa ¿Se acuerdan de lo que pasó en el otro? Para ver algo Aaaaaaah Nooo, el peor de lo que me imaginé Ay, me cago en tu puta madre Ay, me cago en tu puta madre No puede ser Hola, Tonotorrandom Bienvenido Bienvenido a verme sufrir ¿Por qué estoy sufriendo? Te odio Te odio Máximo No puede ser No puede ser Ya basta Déjame Tonero Deja que Tonero haga algo No puede ser No puede ser No lo toco Se volvió tipo agua No, 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 no Bueno, lo intentamos Voy a hacer hitway No le va a afectar nada Porque se acaba de volver tipo agua Por lo menos lo quemé Algo es algo O sea O sea, me estás diciendo que tengo tres combates seguidos sin curar Me cago en toda su bendita madre quien hizo este juego Toma Y me quita el pico Y me quita el pico Y me quita el pico Espero de que ya valí verga Y más cuando salió esta cosa Un Iron Head Que va a hacer crunch Y listo Te odio aquí es Te odio Te odio Una hora después Acuérdense que después de estos combates Estos triples combates injustos Aquí es graphic light Fuera Para el que tiene que seguir vivo El segundo es Robin Porque Robin es el único que mate a Charpyro de un golpe Fuera Listo Muy bien Primer combate tranquilito Ahora el segundo Hay que cambiar a meta Que utilice el metal Va a salir el Va a salir el Es que eso es lo que voy a hacer Pero no puedo hacer más nada Tengo que sacar a este y... No puedo hacer más Oye Me alegro mucho por ti Paul Ok Hace esto No me voy a hacer nada Hola Bienvenido Ok Hace puro prohibir Y lo que sigo preguntando es Porque el rayon Porque el rayon malado volva tiene que prohibir Pero bueno No voy a responder a nada ¿Cómo estás Ari? Bienvenido O bienvenido O bienvenido Que no jugo a nadie Ok Hacemos esto Si sigo haciendo respiro Va a ser un dolor en la espalda Pero bueno Muy bien chicos Tenemos que... Tengo que concentrarme Ay no puede ser Esa es su historia bro No pregunte Ay no puede ser Pero es que no tengo bolet ¡Punch! Ok Ya no se cura cada rato Y eso me da a mí una ventaja sobre él Ah no puede... Mira Por tampoco así Deja que ellos hablen su broma Tampoco el espía es eso Muy bien, muy bien, muy bien Hacemos esto Esto va a ser eterno Hasta que al fin Te metiste un Braveheart Es que se lo metiste tanto Pero el gorro no se deja matar Al fin Al fin Bueno al menos todos subieron de nivel Tienen una cuarta habilidad Bueno... Este dudo mucho que vaya a aguantar el golpe Y prefiero dejar... Al otro vivo Fallo el hiperrayo ¿Finchó? ¿Finchó? Por favor... Bueno, ya está Listo Esto es el 133 de la año Bueno, pero ahora sacamos a Robin no puedo creer que mi mejor pokémon es el con gracia listo y el ultimo es el mor hago el itzin y aqui camp para ti va a ser de la habilidad de el ahora que voy a hacer yo sacar a mi lucario que evita el toque toxico y aunque me hagan noco no me quita nada vamos a hacer close y va a hacer mucho 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 no le quita nada pero que es esta mierda alguien me explica porque un moch me esta derriendo a medio equipo me voy a sacar nocti de verdad porque no entiendo que esta pasando aqui el no tiene defensa fisica y la vaina esa no puede ser no lo entiendo se supone se supone que esa mierda no deberia aguantar tanto y aguanta mas como si fuera un maldito saco de boxeo no te no te y tiene torre toxico por lo que razones si pero lo que te curas te lo quito con el itzin y un blaze king y un blaze king que deberia acabar con esto al fin ahora toca el verdadero infierno no 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 bien porque ahora toca combate contra el pendejo este aquí voy a activar el turno porque sinceramente ya sabemos muy bien lo que pasa combate contra la kille pero si saco a este me mata de dos golpes no 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 necesitamos no 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 así que es otra onda no no te amo Te mueres de un enfermo. No me lo pregunte bro, yo me sigo haciendo esa misma pregunta desde Inclemente Esmeralda. Porque este es el interredudo, es otro álbum, pero no, le he visto el mismo creador. Que tiene un fucking crew. Hay que sacar torero. Si, porque no puede dejar que sacrificara el otro Entonces, bueno No, Robin lo voy a dejar permanente En el equipo Ok, yo le hice esto Lo menos que pensó que iba a hacer otra cosa, pero bueno Me curo Me estoy impresionando que Torero está aguantando los golpes Cuentamos No, bro, aquí esta vaina me salió el tiro por la culata Vamos Torero, confío en ti Me quedan dos y espero que no se me da agua Me cago en tu bombita madre Dale, bro, te puedes venir para acá siempre que gustes Me cago en tu puta madre No me mates a Torero 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 era bonito Torero El titacero Minuto de silencio Bueno, tenemos a Robin y Robin hace milagro El titacero El titacero Es de tipo agua Deberías morir Se murió No Se... Ya queda uno El último es un L.E.B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O hago echado a un clon porque no lo puedo tocar por planta osea por el nombre de Arita es el que posiblemente es mujer, pero probablemente no lo sea hola Aris hacemos esto y casi bro, este combate esta siendo de verdad, yo lo entiendo este Aquiles esta demente que le tengo te amo bro, no, Aris no me lo pregunte el no debería tener un Slim yo estoy llorando sangre le gane a Aquiles en un combate que no debería existir pero le gane ahora viene la recompensa y es van a tener dos Pokémon de ruta asi que bueno, ahorita ahorita vamos para allá, quienes lo quieran Paul, no le pregunte a una mujer como ligar, eso no funciona, eso no funciona, creenlo dos horas después dos horas después pero hasta ahí no, no, Robin dijo de aquí, mira Paul, el único que no tiene derecho pedimos eres tú ¿por qué? ya tuviste nombre con el caballito con el caballito o Efren vamos a ver primero los Pokémon que salen aquí ok miren miren hablando claro de lo que sale aquí lo que más me interesa a mí es un electric un magna hasta un heliolis pero bueno como dicen por ahí primero antes de decir la frase tengo que hacer algo ahora sí como dirían por ahí primer Pokémon de la ruta y se trata ni más ni menos que de un me cago en bueno ¿quién quiere un plósel para el equipo? yo diciendo que es pinga y entonces que se vuelve Jesucristo lo mismo pasó con Robin y Robin viene y dijo ¿sabes? te dejo clave en el gimnasio eléctrico no lo voy a sacar sería suicidio ahora veamos último Pokémon de la ruta y es me gusta es bellísimo ¿es Fred? o cualquier otro que no sea Paul por supuesto yo sé que viene Maya pero aquí estoy asustado ya a Paul le colocó el nombre falta que ella habrá falta que Fred me diga el nombre para él que ahorita lo que va a pasar es lo siguiente vamos Paul tú ya le pusiste el nombre a uno aquí te acabé por el nombre a Fred le tocaría a este falta los combates vamos a ir aquí dando un turbinio porque de verdad no 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 ok aquí este es bla 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 vamos ay no es combate ok después de este combate lo haremos no te preocupes vamos 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 ahora se rompió para acá y para acá de todas maneras vas a aguantar el golpe ¿Por qué le hacen focus a...? Me odio, Closet. Ven acá enfermo. Ok, este no debería hacerme mucho. Es hiperagresivo. No le quitan Ipi. Y tiene lo que es. Ok, vamos. Ok, aquí tú vas, sigue haciendo Classic Light. Tú te vas a ir. Vamos a sacar a Zeus. ¿En serio? Lo menos, matamos al fucking electavo que me tenía verde toda la partida. Tiene un cochino magnético. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Lo que voy a hacer es esto? ¿Qué? 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 ¡Que lo revienta! Ven en serio, no me puedo creer, no me puedo creer que un bendito Minus Venga estoy que de para nada dejo en directo por aquí, pero de verdad necesito terminar este combate Para ti ya valió verga, literalmente, el Torell no aguanta esa mierda, ni cagando Mira eso, yo más bien le debo Vamos a ver que tanto, no le voy a quitar ni medio porque no le quito nada, o sea le quito 25% Y tiene Rocky Germel, o sea, esto me voy a morir desangrado Bueno friend, sabes que, vamos a verlo hasta aquí por el día de hoy Hugo, puedes decirme recuentos de muertes por favor para poder ir sumándolo ahorita Porque la verdad yo no quiero ver más este juego hasta mañana Solamente dime recuentos de escorpos y yo me voy Yo fuera de cámara, me haré los combates que están fuera por ahí que nos faltan Y donde lleguemos arriba, a Maya, ese va a ser el primer combate del día viernes Tenéis que hacer cosas que te prometo Así que si eres tan amable, dime Cuantos cuerpos fueron y listo, porque tenemos 18 Más 4 Si, solamente dime los cuerpos y nos vamos, porque la verdad ya estoy cansado O sea, 4 cuerpos marciales Un cuerpo, el bendito de Aquiles 18 18 A eso sumale 4 Más la arripiada De ahorita Más la arripiada De hace rato Más 4 O sea, serían 12 más O sea, 30 Más 4 18 Para la arripiada 18 cuerpos en total En total En total En total En total De hecho De frente Luego Para anotarlo Y Y dime entonces Bueno, voy a sumar los 18 cuerpos y Y están 34 cuerpos O sea, 109 cuerpos Me cago en todo 109 Lo suponía Lo suponía Bueno Antes de terminar el episodio Le vamos a dar aquí Listo Efren Y toda la gente que se pasó Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy Nos vemos el viernes para Llorar más Sufrir más En el Reblog Así que Chau No quiero saber nada de este juego Hasta el viernes Chau Cuídense